Hasta ahora tenemos siete unidades educativas que ya se han vacunado. Nosotros ya hemos sobrepasado los cinco mil estudiantes en la ciudad de Lacha, así que hemos tenido muy buenas respuestas, sobre todo en el Distrito 1 y en el Distrito 2, porque ha habido masiva concentración de gente de 16 y 17 años, así que ahí es donde ha sido mayor nuestro punto de afluencia, así que estamos a la espera de otros puntos que también tengan la misma convocatoria, ya que tenemos un cronograma ya propuesto por las juntas escolares. Estamos socializando juntamente con las brigadas que hemos dispuesto al respiraje puerta por puerta para ir y hablar con los papás, para decirles que esta vacunación no es danina a la salud de sus jóvenes, más bien van a cuidarlos, queremos volver a las clases semipresenciales, ya presenciales para el año, porque la educación a distancia no es la misma que la educación presencial y es por eso que estamos aumentando puntos para poder concientizar a la gente, así que vamos a tener que hablar con ellos como hemos hecho acá con los ciudadanos y puerta a puerta explicarles en qué consiste la vacuna, que la vacuna más bien va a evitar a que lleguemos a terapia intensiva.